Hola mantañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Esther y hoy vuelvo con un haul de invierno, todo lo necesario para el armario de nuestros peques en esta temporada. Y tal como hice en el vídeo del haul de otoño que os dejo por aquí arriba, voy a empezar por los pantalones, así que allá vamos. Voy a empezar por estos pantalones que son de Zara y son muy calentitos. No sé si se aprecia la tela, que es calentita, tiene unos bolsillos a los lados y va con estos tirantitos que se enganchan. Aquí atrás por un botón y delante por dos botones. Os voy a dejar una foto de estos pantalones con la camisa que va conjunto para que veáis lo chulo que queda. Continuamos por dos vetos que tengo para esta temporada. Este es de Pana, este es de Pana y es de Zara también. ¿Veis? Por aquí atrás. Y el otro que tengo es en vaquero, que es de Zara también. Y quiero que miréis cómo es por dentro, porque es súper calentito. No es vaquera, no es tela vaquera por dentro. Además de estos pantalones que os he enseñado, tengo alguno más de Pana, gordito, en azul marino y demás. Y dos que os voy a enseñar ahora, que quiero que veáis lo gorditos que son. Estos dos pantalones nos los han regalado. No sé si los llegaría a usar porque son muy gordos, pero quizá para si vas a la nieve o algún sitio de montaña con mucho frío, sí que son muy recomendables. Son de una tienda de barrio, pero entiendo que en cualquier tienda podemos encontrar algo similar. Y son estos dos. Os voy a enseñar cómo son por dentro para que veáis. Son acelpados. Así que son súper calentitos. Y los tenemos en rojo y en azul marino. Pasamos a los suéteres. Zara. Uno de estos de punto gordito. Siempre son ideales. Atados por aquí al lado, que yo creo que es una idea estupenda porque siempre así el cuello está más cerradito, pero luego para sacarlo es fácil. Zara. Este, que nos lo regalaron el año pasado y es súper chulo también, así de punto finito. Con coderas, atado delante. Y este es de H&M. Y esta sudadera, que sí que es de temporada, también es de H&M y me parece muy chula. Aquí está también calentita por dentro. Pasamos a pantalones de chándal. Estos dos, a ver, este es del corte inglés. No es afilpadito por dentro, pero creo que es, con lo usurroso que es Noa, creo que es perfecto para que él vaya cómodo, abajo tiene su gomita, así que lo veo ideal. Y también para los días más fríos, tenemos este, que es de Primark. Y este costó 6,50. El pack es de dos. El otro es azul también. No lo enseño porque es igual que el otro, solo que ha afilpadito por dentro. Así que estos me parecen ideales y van dos en el pack. Chándal para Halloween que le compré en Carrefour. Me costó 11 euros. Y después de enseñaros, os voy a dejar unas fotos porque subí en mi Instagram, que si no me seguís, seguidme, mamamaestra21. Porque ahí cada día doy recomendaciones y este cuando lo encontré en Carrefour, enseguida lo subí para que estuvierais pendientes si os interesaba. Pantalón. Es calentito por dentro. Me costó 11 euros el pack, ¿eh? De pantalón. Y sudadera. Se abrocha por atrás. Y esa felpadita por dentro. Había muchos más modelos. Así que a mí me parece súper chulo esto porque además de disfraz, luego le podemos sacar partido. Y este chándal que aún no hemos estrenado de Kiabi, que me encanta. Pantalón que nos costó 6 euros. Afilpadito por dentro. Ideal, me encanta este color además. Se lleva un montón esta temporada. Y una chaqueta, también que va conjunto. Uy, bueno, no puedo abrirla. Nos costó 8 euros y es igualmente afilpadita por dentro. Lleva capucha. Así que bueno, yo creo que el conjunto de la sudadera en color azul marino y el pantalón en color mostaza queda perfecto. Y empiezo por enseñaros la camisa que va conjunto con el pantalón de tirantes que os enseñé antes y que visteis en el look. Es de Zara y es súper calentita. Es gordita. Así que con un body debajo van perfectos. Bueno, como vais a ver, nos chiflan las camisas de cuadros. Ya supa, y también. Así que le hemos cogido estas tres. De Zara. De H&M. Y de Benetton. Son calentitas. Son afilpaditas y calentitas. Así que, aquí os dejo esta idea estupenda que con una camiseta de bajo, de manguita larga pero fina, nos viene perfecto para según la temperatura que haga en el lugar en el que estamos, poner o quitar. Vamos a la parte navideña. Primar. Le cogí esta camiseta con motivos navideños por 1,80. Así que me parece ideal. Otra, por el mismo precio, 1,80 de un reno. Así que, también me parece otra idea estupenda. Y luego le cogimos esta, que es de punto, finito, 8 euros. Y es muy similar a una que había el año pasado y que utilicé para la sesión navideña. Os voy a dejar alguna foto de la del año pasado para que la veáis. Y veis que es muy similar, pero me parece perfecta para los momentos navideños. Os voy a enseñar dos chaquetitas de punto que son ideales. Hay una de ellas que me la regalaron cuando no a nación. Lo que pasa que era muy grande y no la utilicé. Es de una tienda de barrio, pero en todas las tiendas de barrio de estas, con ropita monísima para los peques, la podéis encontrar esa o similar. Aún no la he utilizado porque no he encontrado el momento ni sé cuándo ponérselo. Mirad, es preciosa. Este es de Dolce Petit. Pero bueno, se abrocha aquí, así, muy chula. Ya os digo, aún no la he estrenado. Es grande, pero es que no sé con qué combinarlo. Y la otra es esta, un punto un poco más gordo, color beige. Esta sí que la he utilizado ya. Y bueno, pues con botoncitos. Esta es de tizas. Chaquetas. Pasamos a las chaquetas. Y tengo estas dos parcas que me tienen enamorada. Por ahora hemos utilizado esta, que ahora os dejaré una fotito de ella. Y esta es de Mayoral. Me encanta. Cuadritos por dentro. Me encanta. Esta de Mayoral. Y esta es de, ahora os lo digo, de Dulces. Esta tiene rasito por dentro. Bien azulita. Chaqueta vaquera. Os enseñé en la temporada de otoño dos chaquetas. Aún tengo otra, un poquito más gorda, que también hemos utilizado ahora cuando ha empezado el frío. Pero esta es la que es realmente de invierno. Que mirad cómo es por dentro. Toda de borreguito. Y es de Orchestra. Todo esto que no digo precio es porque nos lo han regalado. O porque nos lo ha dado alguien. Entonces no puedo deciros precio. Pero vaya, os digo la tienda. Esta también es de Orchestra. Es acerpadita por dentro. Más finita y impermeable. Así que, perfecta. Esta, más gordita. Esta es de Palomino. Y es más gordita por dentro. Así que, bueno, con estas dos jugo muchísimo. Por atrás. Jugo muchísimo porque según la temperatura que hace, bueno, pues voy decidiendo cuál le pongo. Esta es de Carrefour. Y es el típico plumas. Por dentro, afelpadito. Lo podéis encontrar en un montón de sitios. Así que, bueno, este es un ejemplo. Pero lo tenéis en un montón de colores y en un montón de sitios. Y sin afelpar por dentro, lo tenéis también en Decathlon. Y ahora os voy a enseñar otra chaqueta que nos regalaron, que es esta, que es para la nieve. Y mirad, quiero que veáis cómo está preparada por dentro para la nieve. Bueno, tiene aquí para brocharle y que no le entre el frío, aunque luego esto caiga por encima. Esto se ajusta a la cintura. En las manglitas. Tiene puños cerrados y luego ya se lo pones. Y tiene para ajustar al guante. Así que, bueno, es una idea perfecta. Ahora nos faltan los pantalones, pero bueno, yo creo que el Decathlon, un azul marino, le quedará perfecto. Pijamita de dos piezas. Este no lo hemos estrenado aún. Nos lo han regalado. Este es de Spiderman, súper calentito y acerpadito. No sé si lo usaré mucho con Noah, porque con lo sudoroso que es él. Pero bueno, tenemos pijamita de dos piezas de invierno. Y pasamos a este pack de pijamas de Carrefour, que ya os dije cuando lo compré en Instagram y os di el precio por allí. Creo que eran unos 12 euros, una cosa así, estos dos pijamas. Así que, bueno, estos son enteros. Este se abrocha por delante, porque esta es la parte de delante. Y el otro modelo se abrocha por atrás. ¿Veis? Van en el mismo pack, pero son de diferente forma. Pasamos a estos saquitos para dormir. Este es el que he estado utilizando desde el año pasado. Lo compré en C.I.A. Y lo enseño porque aún lo estoy utilizando. Me encanta lo gordito que es. Sin ser excesivamente gordo como el que os voy a enseñar ahora. Se abrocha por delante, cosa que ahora me he dado cuenta que es muy útil. Y, bueno, pues nada, lo malo de aquí de C.I.A. es que solo hay máximo talla 90 centímetros. Si no, ella necesita más. Pero bueno, estamos ahí apurándolo hasta el final. Tenemos aquí que tiene para quitarle las manquitas, con lo cual se queda de retirantitos. Y larguito. Lo veo perfecto. Estos saquitos que estoy enseñando son perfectos para cuando los peques no aguantan tapaditos. No es un niño que se mueve mucho en la cama y creo que esto le ayuda a estar calentito durante la noche. Como no encontrábamos talla para ahora en C.I.A. ni en ningún sitio, al final lo conseguí en Kiabi. Y este es el que compré. ¿Qué ocurre? Bueno, las dos cosas que no me gustan mucho es que se tiene que poner o bien por aquí y meterlo por abajo, o bien abrirlo por aquí por los laterales y meterlo. Es un poco más incómodo que el otro que es por delante. Me he dado cuenta ahora que he probado este también. Solo se lo he puesto una noche, pero es que sudo un montón y es que es mucho más gordo que el otro. Yo dije, perfecto, calentito, pero es que es demasiado creo. Y no encuentro ninguno como el otro. Pero bueno, nada, seguiremos utilizando aquí hasta que podamos y en pleno invierno, invierno que haga mucho frío, pues le pondremos este. Este es de dos a tres años y tiene aquí unos cleks para poner la medida en función de lo que lo quieras de largo. Así que si son frioleros vuestros peques, quizá a este le saquéis un montón de partido. Y para cuando nos levantamos de dormir, tenemos aquí un batín. Este nos lo regalaron, pero lo he visto igual en Eroski. Así que bueno, Eroski, Carrefour más o menos, tenéis modelos similares en todos los sitios. Así que bueno, tenemos este, que yo creo que es perfecto para cuando se levanta y hasta que empieza la actividad fuerte. Bueno, pasamos a complementos de invierno. No os puedo enseñar la braga de cuello y el gorro que más utilizamos, porque no ahora mismo está con los abuelitos y lo tiene. Pero os lo voy a dejar en una foto. La braga es de Zara y había más colores y demás. Yo no compro en rebajas y me costó tres euros, pero sé que son más caras. Pero son súper calentitas y son ideales. Y el gorrito es de H&M. Y pasamos a un conjunto que nos regalaron. Y es esta braga de la Patrulla Canina, que me gusta mucho porque tiene afelpado y tela más fina. Con lo cual juego mucho a ponérselo según me interese lo que le toque en la piel, si más calentito o un poco más ligero. Así que bueno, esta braga me parece ideal. Y venía conjunto con este gorro que de hecho aún no lo hemos estrenado, porque él está un poquito grande. Pero bueno, también es de la Patrulla Canina, con una gorlita y afelpadito por dentro. Y por último, el último gorrito que nos regalaron, este de Cars. La diferencia de este es que por dentro, pues no está afelpado. Así que según la temperatura que haga, creo que también puede ser una muy buena opción. Y para acabar os voy a enseñar los guantes. Estos son los que vamos a utilizar este año para Noa. Y estos son los que utilizamos el año pasado. Y creo que para los peques es muy indicado. Y es que tiene un hilo que se pone por aquí atrás. Entonces, aunque se lo quite, se queda colgando por la manga y realmente no se pierde. Así que creo que es una idea estupenda, ahora cuando son pequeñitos. Así que aquí os dejo la idea. Pasamos a los zapatos. Estos tipos de zapatos creo que son perfectos para invierno. Son de ante y bueno, pues uno lleva velcro y otro lleva cordón. Para el cole, siempre velcro lo más aconsejado que se lo puedan poner y quitar ellos. Estas son las dos opciones que os cuento para este invierno. Y ahora algo que tampoco tengo porque lo tiene Noa en casa de los abuelitos, es las zapatillas de estar por casa que se las compré también en Carrefour. Y que os dejo la fotografía para que lo podáis ver. Y ahora ya termino, termino. Botas de agua, se las hemos comprado en Decathlon. Os dejo también fotito. Nos costaron 10 euros. Así que bueno, aquí no llueve mucho, pero cuando llueve que pueda saltar y disfrutar en los charcos. Y ahora sí montañeros, me despido. Espero que os haya sido de gran utilidad este vídeo para confeccionar el armario de vuestros peques. Y bueno, me gustaría que si este vídeo os ha gustado, le deis un like. Y si no estáis suscritos, os suscribáis y le deis a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y por supuesto, no olvidaros que los niños y la vida son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto montañeros! ¡Hasta pronto montañeros!